Venga señores, vayan pasando por favor que el Pater Zorro ha llegado a su mazmorra Venga zorrito, pasa para adentro o se calza una hostia que no te recuperas Pater Tru Damas y caballeros, bienvenidos a este cuarto capítulo de una serie que os está gustando mucho Y estáis completamente enganchados ahí al televisor A continuación, en este capítulo Salimos de equipo Activos Ya sabéis perfectamente como funciona este videojuego Donde Papá Zorro va pasando niveles Y digamos que se va transformando en su mejor versión Se va a poner mamadísimo y va a ser un poquito empresario Les doy mi consentimiento de que si me veis que me vuelvo un poco purpurinas, un poco chupi Me calzáis una hostia De esas que no te recuperas ¡Comenzamos! Vosotros sabéis que en este proceso de transformación estoy saliendo un poco de la zona de confort Antes era youtuber 100% de salón y ahora soy youtuber de salón pero me meto en salones ajenos O sea, sé que estoy saliendo mucho de la madriguera para ir a casas ajenas A hacer entrevistas Ver Netflix Por desgracia no Esta semana comenzó con un buen jet lag aquí en el cuerpo Porque el fin de semana estuve en Madrid Haciéndole la entrevista a Héroe Fitness Señores, esto es verdad, ¿eh? Vale Uy También así, tío Si no, pon mero tú O sea, con total confianza Pon mero Vale Uy, epa A ver Mejor ¿Te hago o qué? Ahí está Sí, ahí está Una entrevista muy deseada que se ha hecho esperar Pero señores, quien la sigue, la consigue Dijo alguno por ahí Y yo he perseguido mucho esta entrevista, ¿eh? De hecho recibí calabazas en la primera proposición Y dije, otra vez Y a la segunda me la concedió Bendiciones Creo que ha quedado muy bien Alfredo es bastante majo Es un poco frigorífico, ¿eh? La cosa es que cogí tres noches en un hostal Si has escuchado bien He pasado de hotel en frente a la catedral Súper romántico A tres noches en un hostal De mala muerte Señores No se puede ir siempre al 100% Bueno No está mal del todo Lo que pasa que es así tipo cuarto, ¿no? Como de adolescente Chicos, ya hemos llegado Ya me he quitado los pantalones, ¿ya? Comodidad máxima Y bueno, esta vez, chicos No tenemos las vistas de la catedral, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pero en cambio Tenemos un baño Con una ducha Bastante amplia, ¿no? No está nada mal, ¿eh? Una ducha táctica, ¿no? Casi se podría clasificar esto Y bueno La cama es Medio durita Así que bien Yo necesito camas duras Porque si no Me hago pupa en la espalda Y tenemos Mini televisión, ¿no? Que desde aquí Prácticamente hay que mirar con Con catalejos Desde aquí Me cogí una habitación Bastante cómoda Así que es verdad Que tenía un poco de aspecto De picadero Aspecto de cuarto De adolescente, ¿no? La decoración La cosa es que compaginé Un poco de vacaciones Con la entrevista Con Héroe Fitness Y antes de irme De Madrid Pasé por casa De mi nuevo Mejor amigo Dufort E hicimos un podcast Un podcast Que ya está subido Y que ha quedado Bastante, bastante bien Os está gustando Muchas bendiciones Ahora sí que sí Comenzamos con lo que es Esta semana Producción Inserta Lunes Estamos chicos muertos en vida Pero vamos a empezar Con una tortilla Y mira Si os fijáis No te caigas otra vez Por favor No te os fijáis Si os fijáis Tenemos ahí La maleta Esperando su turno Peor momento de la semana Después del viaje Después del directo Porque sí Después de los viajes Llego a casa Y hago directo Me canso mucho En estos viajes Duermo poco Hago muchas cosas Y acabo reventado Vamos a desavilar Tenemos un lunes Un poco tranquilo Porque después del viaje Como paso unos cuantos días Viendo muchas cosas Conociendo gente Durmiendo poco Trabajando algo Pues digamos Que cuando llego aquí Y me meto a la cama Al día siguiente Me levanto Y digo ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento Me ha pillado un tren? Me suele pasar mucho Esos lunes son duros Entonces voy despacito ¿Ok? La mañana Voy entrando en calor Poco a poco Y al mediodía Al gimnasio Y ya está meto أن Y ya está meto ¿Por qué? en este capítulo me voy a centrar bastante en los entrenamientos porque tengo noticias bastante interesantes le voy a dar muchísima caña a la sentadilla y al peso muerto porque porque creo que me voy a poner fuerte con ellos son dos ejercicios completamente honoríficos dos ejercicios que te voy a contar una cosa sorrete nunca he tirado un máximo en ninguno de ellos o sea nunca he fallado un levantamiento no soy virgen nunca explotado estos ejercicios y quiero explotarlos muchísimo quiero ponerme mamadísimo me apetece mucho explotar estos dos ejercicios meter muchos kilos y creo que en la sentadilla en concreto tengo muy buena morfología o sea tengo el diseño para hacer una buena sentadilla yo en la sentadilla me siento muy cómodo muy compacto y la verdad es que no me pesan mucho las cosas que dirás tú llevas poco si no llevo mucho pero pero que no me pesa la verdad y es que nunca fallado no sé qué fuerza tengo ahí el peso muerto me gusta pero aquí creo que no tengo buena morfología o sea yo creo que tengo buena morfología para la sentadilla pero para el peso muerto no porque tengo brazos un poco cortos tengo brazos así un poco como los ganchos estos de las ferias y así además eso igual que los ganchos que no tienen fuerza no cuando pinza yo tengo las manos pequeñas y esto no esto no pinza entonces yo creo que el peso muerto tengo mucho margen de mejora porque obviamente nunca lo exprimido pero pero esto esto no cierra la cosa es que la sentadilla va a ser muy pepina el peso muerto veremos pero yo me voy a esforzar en peso muerto estoy tirando en prono porque hago agarre gancho este vale el que te pilla los pulgares es el agarre de la heterofilia entonces me acostumbre cuando practica heterofilia y la verdad es que no me duele no me duele y me engancha me engancha bastante bien dentro de él de que no pinta la cosa es que voy a intentar subir mucho sin utilizar cintos straps que no me meto con la gente que lo usa calmaos pero yo no quiero utilizarlo de momento entonces pues eso voy a ir cien por cien a pelo capelo siempre viene pero tenga cuidado hemos cambiado el campamento chicos nos hemos colocado aquí porque cada vez baja más agua y nos han jodido la playa por lo cual aquí digamos que he tirado la toalla y aquí me voy a tumbar la cosa es recibir a exposición solar chicos un ratito son las tres y pico no te pienses que es más tarde pero es que esto oscurece muy pronto estamos a martes señoría y aquí incorporado otro cambio porque es el día de espalda venía haciendo el típico remo ese remo donde tú estás más incómodo que conociendo a tu suegro que te da la mano pensando chaval que te estás tringando a mi hija chaval me cago en la hostia pues pues lo he cambiado por remo penlight que es el típico que dejas la barra en el suelo en cada repetición y yo estoy mucho más cómodo y se mueve más más peso señores es lo que hay es posible que os estéis preguntando que si la promesa de papá sigue en pie aquella promesa donde dije que me iba a bañar en aquel río que está muy frío todos los meses del año estamos noviembre he cumplido vitamina de chicos adquirida os voy a ser sincero me va a dar un baño pero no me apetece una puta mierda lo que pasa que una promesa es una promesa y dije que me iba a bañar todos los meses del año entonces pues bueno vamos a quitarnos este trámite de estamos a noviembre no o sea es que vamos incluso a medir la temperatura del agua vale y tenemos las no sé si se aprecia son casi las 4 de la tarde y esta chicos es la temperatura que tenemos dios está más fría que nunca vamos a ir hacia allá hijos está súper fría y ¡Gracias! El problema es que aquí casi no cubre Así que nos vamos hacia allá Porque si no, no me puedo meter No me voy a tumbar aquí en el suelo De mala manera Pero os juro que me está costando mucho aguantar Solo con los pies O sea, increíble, no aguanto, tío ¡Uf! Está horroroso Esto está muy frío, ¿eh? Completamente horroroso ¡Uf! ¡Madre mía! Vamos a cruzar Vamos a ir por las piedras aquellas Vamos a llegar allí donde cubre Me meto chapuzón y salimos rápido, ¿eh? ¡Uf! Horroroso, horroroso Me cago en la hostia Está heladísimo ¡Uf! ¡Uf! Los pies Increíble Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte Pues... ¡Uf! Dios, que nadie se pegue conmigo ¡Hostia puta! Conexión mente naturaleza Conexión pies naturaleza ¡Uf! Aguanta papi zorro Aguanta Esto, chicos, va a ser extremadamente rápido Zorro fugaz Me cago en todo Me cago en todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de equipo! Importante No podemos perder temperatura Así que volvemos a la base rápido Hostia puta Pico de la jungla Una vez dentro no lo he pasado tan mal Sigo muy rápido esto Hay que durar más Hay que durar más en la cama chicos Vamos a ver si no me mato aquí con las piedras Más he escuchado bien Me voy a bañar en ese río todos los meses del año Y cuando haya nieve alrededor Va a quedar eso espectacular Ya lo verás Vale chicos Son las 6 de la tarde Y le voy a dar intensivo a la edición Voy a estar aproximadamente hasta las 8 de la tarde Luego descansaré un poco Haré unos recaos Y a las 9 arranco directo Y el vídeo que estoy editando Pues es esta charla con Sergio Duford Que ha quedado bastante sabrosa Porque las pintas que lleva de narcotraficante Pues telita ¿no? Me cago en la leche bendita Que son las 8 y cuarto Y parece que son las 4 de la mañana chicos Nos vamos a hacer la compra Tengo un sueño del copón Espérate, no se me ve una mierda ¿No? ¿Qué pasa? Chicos, nos vamos al Mercadona Que tenemos el frigorífico pidiendo auxilio Espérate, ¿todo bien? ¿No se cae? Venga, vamos Esto es como una especie de carril de incorporación Chicos, estoy reventado Son las 8, me están dando un sueño Llevo todo el camino bostezando Y tengo directo ahora a las 9 y cuarto O sea, es que mi vida es un auténtico infierno Ole mi tripode Que aguanta aquí los badenes estos típicos que ponen Para estos hijos de puta ¿no? Estos mozos que van ahí Wiii, boom Baden, wiii, boom Que aprovechan las mini rectas para correr Estáos quietos, mozos No corran con el coche Cago en Dios ¿Qué me pasa? Me he entrado aquí en modo viejo gruñón Chicos, os voy a enseñar la compra Me he traído la GoPro para hacer la típica edición que hago ahí tirando las cosas ahí en el carro Que os gusta, yo sé que os gusta Nadie me ha dicho nada, pero yo sé que os gusta bastante Como a ella También lo sé No me lo ha dicho, pero bueno Yo lo percibo Adiós Estamos a miércoles y las patas de papá zorro tuvieron que pasar por el taller otra vez Vosotros sabéis que meses atrás las patas de papá zorro han dado muchos problemas, eh Estaban cerrando sesión con mucha frecuencia He tenido problemas en el piramidal, en el glúteo, isquios, gemelos Y sabéis dónde está el origen Creo yo que el origen está en la pisada Yo creo que el tibial anterior estaba pocho, estaba torcido Me torcía el pie y al torcerme el pie pisaba raro Y al pisar raro eso subió hasta la cadera Cago en la hostia bendita Es igual boca abajo No, boca arriba ¿O boca arriba prefieres? Sí Sí, quiero la muerte Es la Derecha Derecha ¿Y el otro día? Derecha Encara que era cuando estábamos boca abajo, estaba pensando por cómo grabábamos, eh Uy Es que mira, ya veo el pie girar, güey A ver, si ahí meto el dedo es más solio, eh Detos más, bájate, ponte cómodo Pues igual es solio, eh Chicos, me van a pinchar el tibial anterior Músculo que nadie conoce Nadie lo conoce Ahora te voy a pinchar el solio, eh Ah, vale Ya, ese es el gran desconocido No, nadie lo conoce, eh Yo lo, yo empiezo incluso a entrenarlo y la gente me dice Pero, ¿qué es eso? Eso, eso, todo eso está acogido Porque la gente conoce los músculos grandes Sí Y los músculos musculares grandes Te voy a pinchar solio también desde aquí, ¿vale? Oh, Dios mío Luego pinchamos aquí la parte tibial Descargamos Voy a intentar, porque igual está bloqueada también un poquito Y luego ya vamos a la parte femenina, ¿vale? Con la parte posterior La cadera es también la derecha, ¿no? Sí, es como, pero sobre todo como muy lateral Como glúteo medio también puede ser Vale Es lo que más repercute en el glúteo Sí, a ver, puede ser, eh Y sobre todo tiene más sentido eso que sea glúteo medio Sí, ¿verdad? Sí El otro día es que tenías, eh, todo lo que era gemelo Y eso era muy calvado Más o menos estoy recuperado en un 90%, me falta un 10% Cuando esté al 10% van a venir muchos kilos, eh Porque voy inyectado en venganza, eh Voy con la guadaña aquí afilada, eh La cosa es que la cita con la fisio la tenía prontito Y cuando acabé me fui directo al gimnasio a hacer hombro y brazo Y tenía así el ok del asfisio Me dijo, ¿vas al gimnasio? Le digo, sí, pero tengo torso Y me dijo, bueno, cuidadito, eh ¡Gracias! 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 Chicos, nos vamos de recados Me estaba aburriendo muchísimo en casa Como he terminado el vídeo estaba en plan No sabe ni qué hacer Pero aburriendo un montón, eh, de verdad Rara vez tengo yo tanto rato libre Y ha sido como, venga Nos vamos a ir al Decallon Que quiero comprar magnesio Y después... ¿Te quieres callar? Luz de aparcamiento derecha Después nos vamos a ir al Mercadona Que faltan por comprar algunas cosillas, ¿no? Que son las 7 menos 10 Y hasta las 9 No arranco directo Y es que estaba en casa en plan que... O sea, a ver Tengo que limpiar la casa Pero no me apetecía Me podía haber puesto a fregar, ¿sabes? Pero no... No me apetecía nada Así me despejo un poco Me da el aire Que es importante Porque al final Lo que pasa es que cuando no tengo nada que hacer en casa Pues me quedo viendo el ordenador Y al final lo que ocurre Es que paso demasiadas horas delante del ordenador Y espérate que esto se va a caer ¡Ay! Misión magnesio Finiquitada Vamos al Mercadona Que igual caen unas galletas un poco indignas Sí, salí a comprar este magnesio líquido En concreto pone Liquid Chalk Magnesi Liquider Strong Grip No sé si lo habéis usado alguna vez Pero básicamente Pues es que es magnesio líquido ¿No? Tú te lo echas Es como transparente Pero luego haces así Y de repente se te ponen las manos blancas No lo voy a hacer ahora Porque no me quiero manchar Que voy como un pincel ¿Ok? Ya os diré que tal No quiero usar straps Pero vamos a usar aquí un poco de pegamento Chicos Vamos a arrancar con el directo Despega la nave Quiero que veáis un poquito el proceso previo ¿Vale? Ahora aquí A Twitch Vamos a ponerle el título al directo Y ¡Ga! Gesto de la transmisión Editing Vamos a poner algo así como Magnofit Resucita Y pide clemencia Vamos a hacer la típica historia guarra Venga señores Que ya está el solito en directo Pa' adentro Y tenemos un intruso Ahí está Vosotros sois el intruso ¿Qué pasa familia de sorretes? ¿Cómo estamos? Crazy Dog Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime Suscripción de tres meses Zorrito blanco ártico Como la nieve Stewie amigo Buenas noches ¿Cómo estamos? No me digáis que hoy tenemos fútbol Decidme que no hay fútbol hoy por favor Que estoy del fútbol Y la contraprogramación Hasta el EP Estamos a jueves señores Y me he roto ¿Sabéis qué pasa? Que a veces Cuando yo me meto a la cama Pensando que mañana Tengo que hacer muchas cosas Por la mañana Porque he quedado al mediodía Me empiezo como a estresar Me voy a la cama Un poco como pensando Madre mía Cuántas cosas tengo que hacer Por la mañana Ay Dios mío Que yo vivo muy tranquilo Tomando el sol 24-7 Entonces Cuando me voy a la cama Pensando en tantas cosas Me despierto antes De que suene el despertador Voy a la cama A veces, chicos, me pasan cosas como estas. A ver si lo veis. Seis y media de la mañana, siendo tu propio jefe. Y levantado ya. Tenía el despertador a las ocho y media, que ya es bastante pronto para ser tu propio jefe. Pero que mi cuerpo ha dicho a las seis y media, para iba, hijo puta. ¿Y qué me depara este jueves? Porque técnicamente estoy grabando ahora a las... Vamos a ver qué hora es. Lo es. La una y veinticuatro minutos, ¿vale? Del jueves. ¿Qué me depara este jueves a la tarde? Pues he quedado con Adrián, el chico de los suplementos, para comer. Me escribió ayer y me dijo, oye, ¿qué tienes que hacer mañana? Que igual nos acercamos, mi novia y yo a Logroño, queremos verte. Es que me cago en la puta. Me quiere ver la gente. Adrián, ¿qué yo no quiero amigos? Me preguntó y digo, bueno, pues tengo que grabar, lo hago antes de quedar con vosotros. Y luego a las ocho he quedado para hacer una entrevista por Twitch. Entonces le dije, pues mira, comemos, damos un paseíto y después me voy a hacer la entrevista. Entonces eso es lo que me depara el jueves. Comer con mi amigo Adrián y su novia. Una cita para tres. Espero que no tengan pensado proponerme cosas indecentes, porque obviamente les voy a dar calabazas. Vamos a ir a comer al hueco. Y ya verás. Producción, ponte las imágenes, hombre. Aunque todavía no han ocurrido. Ponte las. Sonrián. Buena pinta, ¿no? Buah, esto... Hoy llegó a la prote. Que aproveche. Estamos tomando algo, pero don importante tiene una llamada ahí. El broker este de la bolsa. No te escondas. No sé cómo habrá terminado ese jueves futurista, pero vamos a pasar al viernes futurista que tampoco ha ocurrido. ¿Te imaginas que algún día me muero antes de que ocurra? Es que quede gracia, por favor. Estar narrando el futuro que todavía no ha ocurrido. Es como que controlo el destino, ¿no? Porque yo te lo narro antes de que ocurra, porque yo soy dueño de mi vida. El viernes es un día guay porque se vuelve a hacer sentadilla. Peso muerto y banca. Soy un powerlifter, pues señores. ¿Qué es lo que hay? Es traición, chicos. Sentarme en este banquito, frente al sol. Y tomarme el batidito. Antes de ir a entrenar. Me encanta, me parece un abuelo. Me encanta, me parece un abuelo. Sentadilla. Banca y peso muerto. El viernes, muy rico. La banca, eso pesa que te cagas. Sabéis que yo no tengo fuerza en el pecho. Yo tengo el pecho desconectado. Lo tengo siempre de reset. Entonces yo no tengo fuerza, pero también me voy a esforzar. La rutina irá modificándose con el paso del tiempo y cuando se empiece a complicar, iremos metiendo cosas más elaboradas. Os calmáis, nos vamos. Chicos, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado mucho este cuarto capítulo de la transformación de Papi Zorro. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo. Y hasta luego.